Ayer era el cumpleaños del señor Freddy Verasgoico y uno de los grandes regalos que me dio la vida fue conocerlo en vida. Y si ustedes tienen la oportunidad, tiempo, busquen en YouTube, que todavía hay algunas joyas por ahí, del señor Freddy Verasgoico, en ese momento, pidiéndole a la población que se armen, que busquen sus armas de fuego, se armen hasta los dientes. Aquí hay que andar armado. Yo ando armado y más de ahora en adelante. Y bien armado. Las personas que tengan arma y la entreguen son unos pendejos. No entreguen sus armas. Ármense. Busquen quien le venda. Un tapitola, una ametralladora, un cañón, porque aquí las autoridades no han dado pie con bola con el problema de la delincuencia. Y es una pena que todavía esa petición de ese hombre, que amaba a su pueblo, que sangró y le dolió su pueblo hasta el último momento de su vida, todavía esté vigente. Y creo que hoy, más que nunca, yo, que soy una persona que le teme hasta ver de lejos un arma de fuego, estoy entendiendo que todo el mundo, todo el dominicano serio, que trabaja, que paga renta, que tiene familia, debería de tener un arma de fuego. A mí me da muchísimo miedo andar sola. Y yo estoy ya, que la próxima semana voy a coger una clase para aprender a manejar armas de fuego, porque yo como mujer tengo que andar con un arma de fuego para poderme proteger, porque uno nunca sabe. Entonces, hombre dominicano, padre de familia, mujer que vive sola, ármense. Busquen sus armas, porque lamentablemente, quienes están destinados a protegernos, no lo están haciendo. Y como el Chapulín Colorado no nos va a venir a defender, usted tiene que defenderse. Y eso a mí me da mucha pena, porque si de algo yo me sentía orgullosa, era de que yo vivía en un país que tenía sus deficiencias, tenía sus temas, pero por lo menos tú podías salir y no temer que ibas a perder tu vida. Señores, y la vida es lo más apreciado que tenemos.